Gracias, ¿no? Levantaba el piche de cosas y me dice, gracias. Y el otro, Kikuchi, dice, no, no, ¿por qué haces eso? Cuidado, Cris, la gente, ¿verdad? Un mojar. Sí, estaban bien buenos. Morí. Mira, te dan desmenuzado. Tú comes demasiado, ¿no? Te perdiste el día de los 12 tacos. Ah, sí, come mucho. Por eso se pobre. Comen como pelón de auspicio. Buen provecho. Los niños que están en los internados. Los rapan para que no se les peguen los viejos. Se llaman pelones de auspicio. Pelón de... Se llaman pelones de orfanatorio. ¿Cómo? No. Corre y comer aquí. Caballeros, me voy a olvidar. Pruébale. Debería le pones todo lo demás. ¿Te ves también aquí? Sí. No, conchito, güera, la voy a visitar. Tres, tres cebollitas, limoncito, y aquella cosa roja. Y es otro. Sopa de gallina. Mira. Mira, Taka, este es pescueso. Sí. Cuello de la gallina. Cuello. Qué rico. La gallina no. Permiso. La gallina no. Tengo conca, fresca, hidrada, un de rojo, el aire de masa. Ah, un de, por favor. Un de rojo o hidrá, un de. ¿Hidrá? ¿Hidrá? ¿Qué es eso? ¿Scuert? Fresca. Fresca. Es una pesca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto está de pechona? Un cigrante. No hay escuelas. Es un plato. Es un plato. Es un plato a la comida. Es buen como el pap. Es buen como la pap. Ya la probé. O la cuatro. Oh, bella. Oh, bella. Oh, bella. Oh, bella. Oh, bella. Oh, bella. Oh, manjar. Ay, qué bueno. Oye, ¿me puedes regalar un platito, por favor? ¿Qué echaste? Eh, todo lo que sea picante. Ay, esa. Ay, qué bueno. No, hasta huele, hombre. No, no huele, hombre. Yo ese día estaba yo comiéndome mi caldeado. Y yo, por ahí, ya estaba. Está muy picante. Muy bueno. Estamos aquí en Los Carlos de Gallina, de Imprenta y Eje 2. Riquísimos. Estamos haciendo una promoción. ¿Dónde está ubicado, diles? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo se llama? Canal Norte, Eje 2, Canal Norte y Esquina con Imprenta. El Gancito. Caldes de gallina, el Gancito. ¿Qué nos esperamos? Muy bueno, muy bueno. Yeah. Muy bueno. ¿Ya comiste? Ya. Round 2. Oh. Espérate, espérate, a ver. Primero, hay que prepararlo. Un poquito de ese. ¿Te metes la salsa, hermano? Mira, mira, para que veáis que soy hombre, mamá. Mira, 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 lo vea. Lo vea. Lo escuchará. A mí ya me corren los mosquitos. Y... Y no se desperdicia nada. Limoncino. Un manhaz. Permiso, provecho. Delicioso. Gracias. 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 Hola, muchas gracias por haber visitado nuestro canal. Y los que no se han suscrito, los invitamos a que se suscriban. ¡Pues no se ha suscrito! 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 Gracias.